Bienvenidos a ArmigaTV, yo soy Rosabel Melian y les comento. Recientemente la compañía de ciberseguridad Trend Micro llevó a cabo un profundo análisis en materia de ciberseguridad y llegó a la conclusión de que un gran número de operadores de redes móviles 5G carece aún de conocimientos y herramientas necesarias para descubrir y solucionar vulnerabilidades y lo considera el mayor reto de ciberseguridad relacionado con la conectividad de quinta generación. Trend Micro publicó una encuesta realizada junto a la División de Análisis de Datos de la organizadora del evento GSMA Intelligence, en la que se ha preguntado por la seguridad de las redes privadas a 100 responsables de la toma de decisiones de operadores de todo el mundo. El estudio asegura que existe una brecha en la capacidad de seguridad entre los operadores móviles, que en muchos casos aún no está siendo cubierta por las asociaciones del sector a pesar del panorama cambiante que suponen la llegada del 5G y la digitalización. Según la encuesta, el 68% de los operadores venden redes inalámbricas privadas a clientes empresariales y el resto tiene previsto hacerlo de aquí al 2025. Casi la mitad, un 45% de los operadores considera extremadamente importante invertir en seguridad para alcanzar los objetivos de ingresos empresariales a largo plazo y para ello el 77% tiene previsto ofrecer seguridad como parte de sus soluciones de red privada. Yo soy Rosabel Melián, quien redactó y narro para ustedes y me despido recordándoles que le den like a este video. Esto es Hormiga TV. ¡Gracias!